hola mi gente cómo están bienvenidos a mi canal de youtube yo soy isabella y esta es mi cocina ahora voy a estar haciendo unos pastelitos de mermelada y para los que son nuevos en el canal por favor no se le olvide suscribirse y activar la campanita para que le lleguen mis vídeos cada vez que lo suba y acá tengo los ingredientes estos son los ingredientes que voy a usar este es de piña pineapple y este es de raspberry y este es de fresa pero es sugar free para la gente que tiene diabetes ellos esta es la clase de mermelada que usan yo de vez en cuando me gusta usarla porque no tiene una diferencia de sabor es buena igual que las otras acá tengo también la harina ya viene preparada ahorita comencemos bueno ahorita voy a comenzar en la caja venían dos de estas tortillotas voy a estar usando esta taza para irle sacando para ir haciendo las tortillitas y y y y y y y y ahorita voy a comenzar voy a comenzar con las de piña a mí tratándose de fruta mermelada me encanta toda voy a usar este tenedor para darle forma mire qué bonito se mira son empanaditas o pastelito como usted les quiera llamar ya le rusia un poquito de aceite a la tray por las dudas también le voy a poner un poquito de leche esto se me acaba de ocurrir ahorita esta le voy a poner de los tres sabores red raspberry y la piña la lechera es importante que queden de bebidas porque cuando se cocina ellas crecen tienen que tener su propio espacio para crecer esta se les salió un poquito le eche mucho mire ahorita les voy a poner huevo batido pero esto es solamente para que brillen muy poquito no tengo una brocha así que estoy usando el tenedor ahorita las voy a poner de 10 a 15 minutos pero voy a estar pendiente porque hasta que queden doraditas no sé exactamente el tiempo pero pienso que de 10 a 15 minutos se me olvidó que les tenía que hacer un hoyito aquí para que no se le saliera el relleno y se le salió mire así es que después les hice pero ya no ya se les había salido le voy a poner un poquito de lechera este es gusto mío como le digo a mí me encanta el dulce vamos a abrirla para ver cómo está por dentro a ver si no se le salió todo el relleno o no mira mire esta es la de piña mira qué rico oh my god mira bien llena ahora voy a ver una de las voy a abrir una de las otras yo pensé que se les había salido porque se les salió un poquito hacia las orillas pero veo que no quizá yo les eché mucho entonces pero es bueno que siempre les haga así como una x o un hoyito cuando usted haga para que no se le vaya a salir así mire porque a mí sí se me salió un poquito y ahora disfrutarlas ahorita las voy a probar los pastelitos mmm que rico delicioso así tengo mi taza de café bueno mi gente espero que les haya gustado mi vídeo no se les olvide suscribirse activar la campanita para que le lleguen mis vídeos cada vez que lo suba y nos vemos en la próxima salud que Dios los bendiga no se les olvide